Turismo religioso Muchas veces Confundimos el turismo religioso Con retiros En este momento estamos en El templo de San Agustín Aquí Precisamente en este Municipio de San Agustín Huila Y para nosotros como personas de fe Es importante, por supuesto, lo primero Dios Primero la visita al Santísimo La Eucaristía Pero también Resaltar mucho de lo que tiene Un templo Acá podemos ver algunos detalles De las columnas, todo en madera El artesanado Impresionante Los balcones Vemos los ángeles Todo este tipo De trabajo que se tiene Este techo que es En madera también La decoración Espectacular Hermosísimo Bueno, aquí hay unos detalles De Navidad también Por acá tenemos otro detalle De esta fuente Este es en piedra Piedra tallada Esto tiene un sistema Para Aunque en este momento no está funcionando Pero es para Que salga el agua Es una pila Es una pila hermosísima Hablo de pecata No solo humanos Aquí podemos ver Esta parte del trabajo Aquí la puerta de entrada Todo es en madera En decoración El detalle Muchos detalles Que nosotros a veces Perdemos En la visita A los templos Para algunas personas Se dicen que es exagerado La decoración Incluso lo hablan como lujo Pero pues también En la palabra de Dios En la Santa Biblia El Señor Es quien pide Que lo mejor sea Para el templo En el Antiguo Testamento Habla de Las mejores joyas Las mejores piedras El mármol El granito Lo mejor para Dios Porque es la casa Donde Para nosotros Pues habita Es el encuentro Con el Señor Aquí pues Por respeto Vamos a hacer Solo las tomas No voy a hablar Pero sí les voy a mostrar Imágenes de Los diferentes sitios Que tiene Este hermoso lugar No voy a hablar No voy a hablar La pila bautismal No voy a hablar No voy a hablar Gracias.